Corre como el viento. Este impactante momento fue captado durante un partido de fútbol en Bolivia, mientras los jugadores se encontraban en la cancha. Se puede apreciar cómo un hombre puede atravesar a las personas mientras avanza a una velocidad increíble, haciéndolo parecer como una especie de fantasma o incluso alguien que se encuentra viajando a través del tiempo. No obstante, algunas fotografías del estadio muestran el gran espacio que existe entre alguna de las hileras, haciendo que muchas personas crean que esto solo se trata de un hombre que tenía bastante espacio para correr entre las filas. Alexander Smith. La historia de Alexander Smith podría ser una de las pruebas más recientes de que los viajes en el tiempo son una realidad, pues este hombre afirma que 10 años después de ser un militar retirado y ex agente de la CIA, ésta lo volvió a contactar para una misión ultra secreta en la que viajó en el tiempo hasta el año 2118. Según él, ni siquiera su familia sabe de su viaje, pero afirma tener una fotografía como evidencia. Según explica, la agencia lo contactó en el año 1981 y le propuso hacer este viaje secreto, en el que supuestamente pudo ir al año 2118 y volver. Cuenta que lo llevaron a ojos cubiertos a una base militar y al llegar le confesaron que estaba trabajando en una máquina del tiempo y él sería el sujeto de prueba. Alexander explica que en la ciudad en la que se despertó, en el futuro era más grande de lo que había visto nunca. Los automóviles y los autobuses volaban por encima de su cabeza e incluso había robots caminando entre la gente. Uno de ellos muy amablemente le contó mientras flotaba sobre el suelo que para viajar en el tiempo, simplemente tenía que ir a una agencia de viajes en el tiempo más cercana. Ahí pidió volver al año 1981, algo que le costó 457 dólares. En el video, el viajero del tiempo asegura que los extraterrestres no viven entre nosotros, sino que son formas de vida inteligente que nos visitan regularmente. Sin embargo, debido a algunas contradicciones que tuvo durante su segunda entrevista, muchos han tachado a Alexander de ser un simple farsante. ¿Tú qué opinas? Si crees que Alexander dice la verdad, comparte este video. Andrew Basakio. Este abogado lleva años declarando que cuando era niño, llegó a participar en el programa secreto del gobierno estadounidense, denominado Proyecto Pegasus. Bajo el mando de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa, Basiago, que es el niño que se encuentra en esa fotografía, mientras Abraham Lincoln decía su discurso en Gettysburg en el año 1863. De acuerdo a Basiago, él viajó desde una cápsula de confinamiento situada en New Jersey, estando en 1972. Asimismo, comenta que en el transcurso de su viaje recuerda haber perdido sus zapatos y que a su llegada le entregaron otros para no llamar la atención, razón por la que se alcanza a apreciar cómo el calzado que trae puesto parece quedarle demasiado grande. Ese hombre afirma que el gobierno lleva décadas realizando este tipo de experimentos con el fin de recabar información tanto del pasado como del futuro para beneficiar a los más poderosos del mundo. No podemos negar que, por más increíble que se escuche, la posibilidad de que sea cierto es verdaderamente perturbadora. Mujer misteriosa en película. En una escena dentro de la cinta El Circo de 1928, protagonizada por Charles Chaplin, se aprecia cómo una mujer que pasa detrás de un carruaje sostiene una clase de dispositivo contra su oído. Sin embargo, la calidad de los gráficos no permiten descartar ni concluir ninguna posibilidad de que se tratara de un viaje en el tiempo. Pero, ¿qué hay de la siguiente grabación? La cinta fue grabada fuera de una fábrica en 1938 y como puedes ver, mientras un grupo de mujeres caminan, una de ellas se encuentra sonriendo y sosteniendo algo contra su oreja. Muy similar a cuando caminamos por la calle y platicamos con nuestro celular. Lo más sorprendente es que el resto de las mujeres parecen ignorar el gran avance tecnológico que se encuentra justo enfrente a ellas. ¿Será que esta mujer realmente se encontraba viajando en el tiempo? Fanático del boxeo. Muchos fanáticos de la conspiración se han quedado perplejos después de que revisaran las grabaciones de la vieja pelea de box entre Mike Tyson y Peter McNeely en Las Vegas. Si observas con atención, puedes ver cómo un sujeto en el público sostiene un dispositivo que se asemeja bastante a un teléfono inteligente como los de hoy. Sin embargo, lo perturbador de esto es que en la pelea fue en 1995, siendo que el primer teléfono con cámara fue realizado hasta el año 2000. Muchos escépticos atacan esta suposición, ya que creen que solamente se trataba de una cámara de video modelo Casio, que comenzó a venderse a principios de los noventas. Pero si observas bien, en realidad parece un celular como los que conocemos hoy en día. ¿Salto en el tiempo? En este primer video vemos cómo repentinamente un camión se tambalea, como tratando de esquivar algo, cuando segundos después, entre el polvo y sin lógica alguna, emerge una persona caminando tranquilamente. Pero como esta situación, existen muchas otras. Tal es el caso de este video captado desde un carro en alguna ciudad de China, donde claramente podemos observar cómo un joven aparece a la mitad de la calle bastante desorientado luego de echarse a correr, ocasionando que varios autos pararán su curso. Truco. Viaje en el tiempo. Teletransportación. Saca tus propias conclusiones y dinos qué opinas de estos casos. ¿Cuál de todos estos sucesos fue tu favorito o te pareció el más impresionante? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos amantes del misterio. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.